Tras cuatro años de que iniciara una polémica por una grabación en la que Juan José Origel se expresaba mal de Flor Rubio, el periodista recibió la buena noticia de que quedó absuelto de la acusación en un tribunal. En 2016, se difundió un material en el que Pepillo Origel habló en contra de su colega y aseveraba que había usado favores íntimos para lograr una carrera en el mundo de la farándula. Ante esto, Flor Rubio interpuso una demanda por daño moral que duró varios meses y, aunque parecía que iba ganando, los abogados de Origel decidieron llevar el conflicto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ante la que pidieron un amparo. La defensa de Origel solicitó al máximo tribunal que se revisara un documento que tramitó el periodista en 2018, en el que argumentaba que la revista Televisión Notas publicó la grabación de él hablando mal de Flor Rubio bajo una violación a su privacidad. Tras más de dos años de aquella queja de Juan José, la SCJN decidió absolverlo de daño moral que acusó Flor Rubio. Con esto, Juan José Origel podría tomar la batuta del caso y voltearle los papeles a su excompañera de la oreja. De acuerdo con información publicada, fue la misma Flor Rubio quien mandó a uno de sus colaboradores a tratar de sacarle información a Origel cuando este último estaba en estado de ebridad. El periodista de espectáculos habló de más, sin contar con que su interlocutor lo estaba grabando y aquella plática fue revelada por la revista Televisión Notas, lo cual causó escándalo en la farándula nacional. Flor se hizo la indignada y de inmediato interpuso la demanda, porque la habían difamado, además de que se dedicó a difundir la noticia en distintos medios. No obstante, la ahora conductora de Ben a la Alegría no contaba con que los abogados de Origel apelarían a la manera en que fue obtenida esa grabación y la tomarían como una forma de desacreditar su prueba. Aunque Origel se destaca por ser poco rencoroso, que podría hacer una excepción y seguir el caso contra Flor Rubio, pues lo mantuvo por cuatro años en el centro de la polémica. Además, Origel es muy amigo de Pati Chapoy, quien no quiere a Flor en Televisión Azteca, por lo que podrían aliarse para continuar el proceso, lo cual dejaría en riesgo la carrera de Rubio en la televisora de la Jusco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!